Bueno, esto va a ser un vídeo un poco directo, rápido, pim pam, y vamos a ir al rey. Resulta que he probado una aplicación que vendes tus datos de forma consentida a cambio de recompensas. Y sé que eso es polémico, pero atención, esto funciona de base a... ¿Recordáis el vídeo de la GDPR que dije, el que podías vender tus datos a cambio de cosas de forma consentida? Pues alguien ha dicho, oye, pues vamos a intentarlo, ¿por qué no? Así que se trata de una aplicación que acaba de salir hace prácticamente hoy, literalmente, me acaban de mandar una nota de prensa. He dicho, oye, voy a probarlo, ¿por qué no? ¿Por qué puede salir mal? Y se trata de una aplicación en la que tú vas dando tus datos y no se exportan los datos a menos de que tú aceptes el regalo del mes. En esta ocasión, quien da regalos es Vodafone. Tú vas a dar ciertos datos que por tu bien debería ser relativamente sincero y tú tendrás que aceptar un regalo para poder entregar tus datos. Ellos utilizan tus datos y atención, porque en caso de que tú quieras borrar tus datos, tienen tres meses para borrar tus datos o serán demandados. Lo cual es, dentro de lo que cabe, pues, oye, ya que nos van a robar datos, que a ver, nos lo hacen cosas. Hay de todo, desde cheques de regalo de Amazon hasta suscripciones de Spotify o Netflix. Y yo lo acabo de robar y me acaban de dar un vale de 15 euros totalmente, bueno, sin que me cueste dinero, como diría Tric Morty, pagas con tu alma. Pero bueno, yo estoy muerto por dentro. Es muy sencillo. Tendréis que instalaros la aplicación, tendréis que haceros una cuenta, se hace en un minuto. Tendréis que dar los datos que os piden, atención y ser detallados con eso. Y es que, además, luego tendrás que escoger la recompensa que quieres este mes. La recompensa la ofrece Vodafone, porque es el patrocinio que tienen esta vez. Y puedes escoger, pues, lo dicho, a 15 euros en Netflix. Luego puedes escoger 10 euros en Amazon, o Spotify, o unos minutos en Car2Go. Que, oye, quien necesite el coche unos minutos y quiere coger un eléctrico, pues, está guapens, está guapens. Así que, es muy sencillo. Recordad, tendréis que ir a donde os dejo la descripción. Tendréis que rellenar el formulario que pone para que os lo validen. Porque esto solamente funciona en Irlanda y en España, porque son los países en los que gestionan los datos. Y si vuestros datos están bastante seguros, solamente ofreceréis los datos a las empresas. Si aceptáis el regalo, no lo van a ofrecer antes. Y la empresa que organiza todo esto, Irlanda, tendrá que ser bastante... Cuidado eso con los datos que os dais. Aún así, es una buena oferta que, bueno, oye, quien quiera un mes gratis de Spotify o un mes de Netflix, pues... ¡Lo tiene gratis! Pues no sé, pues eso. ¡Aprovechad!